Presidenta, antes de comenzar, le quiero pedir que también me dé los dos minutos con 24 segundos que le dio a la diputada que me antecedió, así que serían cinco minutos con 24 segundos en el mismo derecho, presidenta. Diputada, le quiero decir una cosa y a todos los diputados presentes. A la diputada se le llamó más de siete veces, ella se atribuyó incorrectamente el tiempo, pero le quiero decir que le voy a hacer el llamado a los 15, a los 30, a los 45, porque ya fue un acuerdo. Pues entonces siete veces me llamará la presidenta. Así es, diputada, las veces que sean necesarias, diputada. Entonces. Adelante, diputada Pérez Jaén. Un momento. Con la venia de la presidencia. Vaya que la 4T se está internacionalizando, ya están logrando fama internacional, mundial. Segalmex ya es la marca de la corrupción de ustedes. Segalmex no sólo llegó a venderse en el Carrefour de en Polonia con las pilas, ahora se contrabandea con droga a Hong Kong en Costales con el logotipo de la institución que creó el presidente en enero de 2019 bajo el discurso de primero los pobres. Entonces, nada más falso, puso a su amigo Ignacio Valle a robarse todo. ¿Cómo lo van a llamar ahora? ¿El fentanilo del bienestar? Qué vergonzoso lograron con gran mérito apropiarse de la corrupción. Son grandes actores. No han llenado de grano los almacenes. Ahí está la prueba. Se han llenado los bolsillos afectando a los más vulnerables. Segalmex no ha protegido la alimentación de los más desprotegidos. Segalmex ha protegido la corrupción de los más protegidos. ¿Y qué contienen esos costales, doctor? Por favor, quiero ver esos costales de Segalmex. ¿Qué hay? Algo, algo vamos a encontrar ahí. Maíz. ¡Ah! Ratas, ratas, sí, ratas, tírelas. No, busque, doctor, busque, doctor, por favor, busque. En estos tres años, Segalmex, Diconsa y Liconza ejercieron en conjunto 50 mil millones de pesos, de los cuales, de acuerdo a las auditorías que creen, han sido detectadas irregularidades por 20 mil millones. Del total ejercido, el 40 por ciento lo desaparecieron. Vergonzoso, 20 mil millones de pesos, inverosímil que todavía tengan la cara dura, para solicitar un incremento para este año. ¿Creen que por ahora ya tienen el manto protector de la Auditoría Superior de la Federación que ha abdicado a su misión? ¡El auditor carnal puede tener la desvergüenza de solicitar un incremento de su presupuesto de 385 millones de pesos y así tener 200 nuevas plazas de confianza! Presidenta, llame al orden, por favor. ¿Están? Por favor, detenga mi tiempo, detenga mi tiempo, porque están gritando. ¡Orden! ¡Orden! Presidenta, diputada, la presidencia puede determinar en qué momento llama al orden. Si usted me permite ejercer mis funciones, lo haré en ese momento. No, hágalo. No, diputada, la presidencia determina en qué momento lo hace. Sí, no, de hágalo, inverosímil que todavía tengan la cara dura para solicitar un incremento para este año. ¿Creen que ahora ya tienen el manto protector de la Auditoría, verdad, del auditor carnal? Quiere 385 millones para llevar a sus familiares y amigos a la auditoría y así tener 200 nuevas plazas. Se lo han otorgado ustedes, porque seguramente para darles más espacios a sus familias, a sus colaboradores, a los familiares. Díganse, no es el premio de compartir en un restaurante suculentos platillos con la corrupción de aderezo. Es importante ya cambiar el diseño del órgano Auditor Federal para que en verdad sea un ente ajeno a los intereses políticos y del poder en turno. No se dejen engañar, no importa, con o sin Auditor carnal, nosotros haremos nuestro trabajo y no permitiremos que Morena y Aliados usen esos apoyos como Javier May para chantajear a los beneficiarios, para que voten por sus candidatos. Termino inventando que la oposición les quiere quitar esos derechos, nada más alejado de la realidad. Y acabo, presidenta, no se dejen engañar, vean, están haciendo ustedes una mentira, no estamos en el escritorio, estamos haciendo territorio comprobando su corrupción. Ahí están las pruebas, farsantes, saqueadores, aquí está su fentanilo del bienestar, aquí lo tienen. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta.